Lo que se aprobó, bueno, la iniciativa original del presidente fue el que se elimina el horario de verano para todo el país, excepto en los municipios fronterizos. Nosotros, pues, manifestamos nuestra preocupación en ese sentido, también atendiendo a las inquietudes de diferentes sectores y de la población en general, porque, pues, aquí, en Chihuahua, pues, es la Ciudad de México, en Chihuahua lo que más conviene es el que se quede el horario de verano, pues, porque la gente le rinde más el día, porque no sale en oscuro de los trabajos y, sobre todo, por las exportaciones e importaciones con Estados Unidos, ¿verdad?, que una hora es muy importante. Entonces, nosotros, los diputados del PAN, a través de una servidora como parte de la Comisión de Energía, presentamos una reserva en donde solicitamos que se tomen en cuenta todos los estados fronterizos, como es el caso de Chihuahua, para quedarnos de manera permanente con el horario de verano.